La selección mexicana buscará su boleto a semifinales del Torneo Baronil de Fútbol de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 cuando se vea las caras con Ecuador, que está obligado al triunfo en actividad del Grupo A. Ambos conjuntos se medirán fuerza sobre la cancha del Estadio de la Universidad Mayor de San Marcos cuando las manecillas del reloj dicten las 13 horas tiempo del Centro de México. Luego de igualar sin goles ante Panamá en lo que fue su debut, el panorama se le complicó por completo al tri, pero sacaron la casta y los goles en el que en teoría era el duelo más complicado para vencer a Argentina. Ese triunfo les permitió a los pupilos de Jaime Lozano depender solamente de lo que ellos hagan, lo cual sin duda les quita presión para desarrollar de mejor manera su desempeño en el terreno de juego. Para calificar, el cuadro mexicano requiere de la victoria para aspirar al primer sitio y no depender de nadie, mientras que la paridad le asegura la segunda posición. Seis de cada diez accidentes son por fuga de gas. Producto Starpa le ofrece un detector de fuga de gas. Proteja a su familia por tan solo 699. Entonces, ¡bataño! Reinaldo premio cuanto a Day 9. ¡Bataño! Nadia 399. пол туда